La obra se ve, se ve, la obra se ve, se ve, porque con Jerry Luquillo la obra se ve, se ve, la obra se ve, se ve, la obra se ve, se ve, porque con Jerry Luquillo la obra se ve, se ve, rescató el hospital, e-o-e-o, por tu salud y bienestar, e-o-e-o, y por tu seguridad, e-o-e-o, la policía municipal, y vamos a ganar. El deporte en nuestro pueblo, la obra se ve, se ve, la remodelada plaza del mercado, la obra se ve, se ve, la limpieza de nuestro pueblo, la obra se ve, se ve, el reconstruido centro de arte y cultura, y muchas obras más. Por eso, cuatro años más con tu alcalde, Jesús Jerry Márquez Rodríguez, y el pueblo de Luquillo dice, la obra se ve, se ve, la obra se ve, se ve, la obra se ve, se ve, porque con Jerry, Luquillo la obra se ve, se ve, la obra se ve, se ve, la obra se ve, se ve, porque con Jerry Luquillo la obra se ve, se ve.